Cada minuto es una oportunidad de cambiar el mundo. ¿Estás lesbios? ¿Qué estás? ¿La alternativa? ¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Me encuentro con la directora, productora y guionista de Doug Glorious, la cual nos muestra una de las figuras más legendarias del movimiento feminista en los Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Estás Gloria Steinem? ¡Soy! Julie, Timer y Gloria Steinem. ¡Hola, hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¿En qué momento Julia Moore, Alicia y Lulu captaron tu esencia, tu legendaria figura y tu movimiento? Me vi reflejada en las emociones de las actrices de cada década. Cuando vivía sola con mi madre enferma y trataba de cuidarla, en mi vecindario de Toledo, mi experiencia en la India y mis viajes en tren, en la clase económica con esas mujeres, eso no estaba en mi libro, pero me parece que Julie, la directora, es psíquica. Pensaba que hablaría de por qué Harvard Law School necesita mujeres más que mujeres necesitan. ¿Cómo se lo hagan? A través de tu activismo hemos tenido muchos logros en el campo de la mujer, pero ¿qué falta todavía por hacer? Las cosas han mejorado, pero el movimiento feminista continúa. No hemos terminado. Estoy muy agradecida por la película porque es un símbolo de esperanza. Cada una de nosotras contamos nuestras historias. Se trata del activismo. Lo que hacemos tiene valor y nos gustaría en estos momentos tomar un autobús y cruzar la nación, ver de glorias en los teatros y salir a votar, aunque muchos cines están cerrados, las personas verán mi película, es una cinta que motiva al voto, a perseguir nuestros sueños y hacerlos una realidad. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí. Gracias.